Venga, una, dos y tres. Un, dos, un, dos, cuarenta. Un, dos, un, dos. Cambio de cabeza, rápido. Cambio de cabeza, venga. Cambiamos, sí, sí, está ahí. Atención, variación. Este baile es una folca. Las folcas no se bailan. No, las folcas, esto es una folca, se adicionan a la presa del norte, en la zona de Río Pica, y las folcas se bailan así. Alfa, 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 ala, aisa. Con cuidado porque este sonoro les va a dar bastante. Así que igual, bueno, vamos a hacer como que bailamos folca, pero con cuidado, sí, porque esto es complicado. Estamos, una. Aisa, yo, aisa es más, sí. Para, aisa, sí. Venga, vamos allá. Una, dos y tres. Valparáx, Valparía, Valparía. Vuelta. Valparáx. Valparía. Vuelta. Vuelta a la llanta. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Muy bien, y ahora, atención, más difícil todavía. Los que estamos bailando, sacamos a alguien que no baile. Venga. Una, dos y tres. Valpará. Vuelta. Vuelta a la llanta. Vuelta. 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 Ahora sí, vueltas, manejando. Un, dos. Un, dos. Tres. Un, dos. Cuentos. Cuentos, manejando. Un, dos. Un, dos. Tres. Un, dos. Un, dos. Tres. Bien. Última, última. Cabellos, pareja. ¡Vamos! ¡Vamos!